Nosotros somos ministros, las estrellas están en el cielo ¿Cómo le hacemos para que comprendan esta canción? Que no es el ritmo, sino lo que hay en el corazón Que cada vez que subo a la tarima es compasión Porque no es para cualquier persona, es para mi señor Pues no se agite si no le toca Pues no lo sientes si tú no lo provocas Que como hacemos para sacarlo del abismo Es la intención del corazón, no es el ritmo, oh yeah Vamos a adorar, vamos a adorarlo, vamos a saltar Todo el mundo manos arriba, vamos a adorar Vamos como dice, vamos, dale choco, vamos, dale arriba Poniendo el ritmo no arriba, se siente en la unción por cada esquina Cuando subo a la tarima conectado con aquí arriba Mi pasión es provocar su gloria, mi canción A él se la dedico, la ha sido mi salvación Siempre lo siento, cuando pongo mis manos en el aire y no te miento Es tan sencillo con el conectarse Necesito uno que sea que se conecte Y verá como mi yo te siente Seguimos adorando a mi Cristo vivo Rappeando mi activo, cantando mi activo Pero más me gusta cuando solo me arrodillo en su presencia Y él transforma todo mi destino Seguimos adorando Esto es más que ritmo, esto es ilusión del santo Dale un grito de jubilo que de adentro venga Oye hermano no se me entretenga Vamos a adorar, vamos a adorarlo, vamos a saltar Todo el mundo manos arriba Vamos a adorar, vamos como dice, vamos, dale choco, vamos, mano arriba Vamos a adorar, vamos a adorarlo, vamos a saltar Todo el mundo manos arriba Vamos a adorar, vamos como dice, vamos, dale choco, vamos, mano arriba Siempre me preparo de rodillas, de rodillas batallamos El ayuno, la palabra, siempre la complementamos Es la fuerza que desciende de los cielos Y aquí estamos, no tenemos miedo La cara damos Y voy pa'lante, su grasa y su poder han florecido El mundo lo ha sentido, muchos lo han vivido Llegó el tiempo de victoria que siempre soñaste tú Se levanta con unción y con poder la juventud Esto es diferente Esto es con unción Viene del cielo y es aprobado por mi señor Es diferente Esto es con unción Viene del cielo y es aprobado por mi señor ¿Cómo le hacemos para que comprendan esta canción? Que no es de ritmo, sino lo que hay en el corazón Que cada vez que subo a la tarima es compasión Porque no es para cualquier persona, es para mi señor Pues no se agite si no le toca Pues no lo siente si tú no lo provocas Que como hacemos para sacarlo del abismo Es la intención del corazón, no es de ritmo Porque dice la palabra Si escuchan y obedecen a Dios Serán bendecidos con prosperidad Por el resto de sus vidas A esto Dios nos ha llamado Ya J.K. Lee Noriel Amor eterno Choco Llevar el mensaje No importando el ritmo Si no tu corazón Realmente Tu corazón No importando el ritmo 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 No importando el ritmo